al comentario, pues vamos con los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. Ceres, yo quiero hacer un comentario breve y es referirme a la situación de fricciones que han estado haciendo público los destacados periodistas Nuria Piera y Juan TH. Se han enfrascado en una dimidirete, se han sacado los trapitos al sol, ambos, y yo creo que eso no se ve bien, sobre todo ante dos connotados periodistas del país, verse enfrascado en esta discusión, por eso no sabemos hasta dónde pueda parar. Por ejemplo, Nuria Piera le dice a Juan TH, perro faldero, y Juan TH le dice que nunca ha extorsionado a nadie para buscar fortuna ni rating. Eso ahí estamos claros. Juan TH le dice a Nuria. Ya le dijo dos vainas. Entonces, hay dos cosas. Tú dices, tú puedes decir, bueno, ninguno de los dos tiene razón. ¿Por qué Juan TH dice que nunca ha extorsionado a nadie para buscar fortuna ni rating? Es una pregunta que se la deja a usted para que usted se la responda usted mismo. Claro. Nuria Piera le dice a Juan TH, que es un perro faldero, que responde a los intereses más bajos de la República Dominicana y que su firma no tiene ningún valor y que parece ser que insinuó que ha estado sin trabajo, que no tiene trabajo. Juan TH le respuesta diciendo que siempre tiene trabajo. Menciona que 30 años en el Nacional, 20 en la Z, 7 aquí. O sea, que nunca le ha faltado trabajo. Es una discusión que hasta cierto punto yo la percibo como estéril, ¿verdad? Porque enfrascarse en esa situación estos dos destacados periodistas yo creo que dicen mucho. Ahora bien, a mucha gente hasta cierto punto se alegran porque de ser cierta esas descalificaciones que uno y otro se hacen, pues entonces estamos... Hay declaraciones abiertas. Exactamente, estamos viendo cosas que no sabíamos de una y de otra. O que usted que no está viendo no se podía imaginar. Así que yo espero que esa situación pues ya se le ponga fin porque eso en nada beneficia ni el periodismo ni a ellos dos. Así que vamos a esperar que esta discusión... Ahí estamos viendo la influencia que tiene el periodismo, que tienen lo que tienen lo que hacen periodismo y el y nuestra comunidad política. Tan sencillo como es. Fíjate lo que yo decía el otro día sobre el audio que mostró esta niña, la ministra de la juventud, que ella dice que fue editada. Dice, bueno, yo supongo, vamos a suponer que sí, que fuera editada. Es la voz de Nuria, sí o no? Es la voz de Nuria, sí o no? Parece. Si no fue que lo que nosotros, que yo quiero comentar y es que en Estados Unidos, como hemos visto que la vida que ha recobrado el COVID ha sido mucha y están así principalmente en la ciudad de Nueva York, prácticamente es, tiene los números y la estadística de ciudades y de países como Francia, España y así sucesivamente, Perú. Y hemos visto, y hay una información sobre un, en la estadística según una, un, una empresa muy importante, no, un ministerio de estadística, que prevé que habrá más de 40 mil fallecimientos de hispanos. Y tú sabes cuál es la razón de eso, Víctor, que la economía en Estados Unidos, principalmente en Nueva York, no ha parado, los trabajos no han parado. No se han, no se han, no se han, no han pasado, no han hecho ese toque de queda que nosotros hemos, que, que nosotros hicimos y decirle que la gran mayoría de esa fuerza laboral que hay ahí es hispana. O sea que cuando las autoridades. Claro. En serio, que cuando las autoridades nuestras dicen y resaltan la labor de prevención que se ha hecho, hay que reconocerlo. Claro, hay que reconocerlo porque así, oye, y la gran mayoría de esos hispanos viven en condición de hacinamiento en los Estados Unidos, ustedes lo saben, muchos de los que me están escuchando y viendo hoy saben, y viajan a Estados Unidos, saben que en algún, en la gran mayoría de esos apartamentos, de dos habitaciones, en la gran mayoría, viven siete y ocho personas, sin ningún problema, en los que trabajan en la mañana y en los que trabajan en la noche. Así es. Lo que sacan los muebles para sofá cama, lo sabemos. Entonces, todos esos hispanos que viven en hacinamiento, que están trabajando en tiempo de COVID, obligatoriamente son los que más se van a enfermar. Y representan un 30% de la población norteamericana. Lamentablemente, lamentablemente, pero esa es la realidad. Ellos están mandando a trabajar a los latinos. Allá ellos están mandando a trabajar y a morir a los latinos, porque son ellos la fuerza laboral de los Estados Unidos. Bueno, llegamos al final con ese último comentario de Sergio Romero. Agradecer, como siempre, a la parte ejecutiva de este grupo Telenor, que nos ha escatimado de esfuerzo para que nosotros sigamos orientando e informando a toda la región nordeste, el país y el mundo. A la parte técnica, José Paulino, a Melvin, a Jengel Master, Mr. Edward. Y a ustedes, como siempre, gracias por su amable sintonía. La invitación para que no se pierda la retransmisión de...